Para resolver estos, no es necesario hacer la representación gráfica, pero viene bien para entender qué es lo que estamos haciendo, etc. A mí me piden que haya el ángulo de cada uno de estos vectores con cada uno de los tres ejes coordenados y lo voy a hacer a través del producto punto. Voy a representar este vector. Si ustedes no tienen práctica de representar estas cosas, tienen que adquirirlas haciendo uno y otro ejercicio para dibujar así en perspectiva. No es tan difícil hacer esto y tienen que aprender a hacerlo, sobre todo porque esto es el CBC o es una materia del CBC de ingeniería y en ingeniería la representación gráfica es fundamental. Dicho lo obvio, procedemos a hacer el ejercicio. Miren este vector cómo es. Uno, supongamos que uno es acá, uno en X, cero en Y, quiere decir que está en el plano ZX, este es el plano ZX, que equivale a Y0, y menos uno en Z, supongamos que menos uno es acá, tras unas paralelas, los ejes, y ahí tengo la representación de este vector al que todavía no le di nombre, pero ya se lo voy a poner. Este es el vector U. Y yo necesito el ángulo entre este vector y cada uno de estos tres ejes. Cada uno de esos ejes va a estar representado por el versor correspondiente. El versor I, que es el 1, 0, 0, el versor J, que es el 0, 1, 0, y el versor K, que corresponde al eje Z, que es vertical, que sería. Acá va igual a 0, 0, 1. Ahora, los ángulos que debo determinar son básicamente los siguientes. Ahora, entre el eje X y el vector es este ángulo, que voy a llamar alfa. Que como esto vale 1 y esto 1, porque está acá, sé que va a ser 45 grados. Entre el eje Y y el vector tengo este otro ángulo. ¿Qué ángulo forma el eje Y con el plano XZ, con el plano coordenado? El eje Y es normal, o sea que este ángulo beta me tiene que dar 90 grados, sí o sí. Y después necesito un ángulo más, que es entre el eje Z positivo, el semieje Z positivo, y el vector, que lo voy a llamar gamma. Y voy a hacer la de siempre, utilizando el producto escalar. A ver, vamos con el ángulo. Ahora, el coseno del ángulo es el vector U por el versor Y, con este símbolo, por el versor Y, dividido. La norma de U y la norma de Y, que no la pongo más porque es 1, son versores. Esto es, 1, 0, menos 1, por 1, 0, 0, dividido. La norma de U es, raíz de 1 al cuadrado, 0, más 1 al cuadrado, por 1. Me queda, 1 por 1, 1, arriba. Después todo lo demás es 0. Y acá tengo raíz de 2. El ángulo, tal que el coseno vale 1 sobre la raíz de 2, es 45 grados. Este ángulo es 45 grados. Ahora voy con beta. Coseno de beta es U, producto escalar por el versor J, dividido la norma de U o módulo de U. El de J ni lo pongo. Podría haber utilizado otro vector que no sea exactamente el versor. Un vector que esté en la línea, que tenga acá cualquier otro valor, que sea paralelo al J. En ese caso tendría que haber puesto acá su norma. Pero como yo uso los versores, me quedo tranquilo. Me queda, 1, 0, menos 1, producto escalar por 0, 1, 0, dividido la norma de U, que es raíz de 2. 1 por 0, 0, más 0 por 1, 0, menos 1 por 0, 0. Esto me da 0. ¿Cuál es el ángulo que yo coseno vale 0? Beta es 90 grados. Y me falta el coseno de gana. U, producto escalar por el versor K, vamos despacio, sobre el módulo de U. 1, 0, menos 1, por 0, 0, 1, dividido la raíz de 2. Y me queda, 1 por 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1 por 1, menos 1 sobre raíz de 2. El ángulo cuyo coseno es menos 1 sobre raíz de 2 es gama 135 grados. Desde acá arriba hasta acá abajo. O sea, 90, estamos en este plano, más 45. Listo. No necesitaba hacer este dibujo. Lo podía haber hecho con los ojos cerrados solamente haciendo esto. pero mientras se pueda representar gráficamente que yo en R2 o en R3 tengo que tratar de hacerlo porque si no corro el riesgo de no entender nunca cómo se representa algo. Bueno, vamos a ver con el cara. Acá me dice la componente en X es 0, la componente en Z es 0 y la componente en Y es 2. O sea, que mi vector B este es mi vector B forma con el eje X un ángulo de 90 con el eje Y ángulo 0 y con el eje Z 90. Este sería alfa, beta es igual a 0 y gama vale 90 grados. Igualidad. Porque son los ángulos entre los versores y este vector B. ¿Dará si hago este cálculo? Vamos. Coseno de alfa es B por el versor Y dividido la norma de B y la norma de Y que ya lo dijimos acá que no la poníamos más. Me queda 0, 2, 0 por 1, 0, 0 dividido la raíz de 2. 0 por 1 más 2 por 0 más 0 por 0 0 el ángulo alfa es ¿que el coseno vale 0? El ángulo vale 90 grados. Coseno de beta este que me tiene que dar 0 es B por el versor J dividido la norma. B es 0 2, 0 por 0, 1, 0 dividido la norma de B era raíz de 2. No, no está bien raíz de 2. Si B vale 2 la norma fíjense que tiene una sola componente esto es la raíz de 2 al cuadrado es 2 igual no es grave pero acá sí va a ser grave porque ¿qué me queda acá? 0 por 0 2 por 1 es 2 0 por 1 me queda 2 sobre 2 que vale 1 el ángulo cuyo coseno vale 1 beta es 0 grados. Si hacen lo mismo para gamma coseno de gamma es B por el versor K sobre la norma de B me queda 0, 2, 0 producto punto por 0 0, 1 dividido 2 y esto me da 0 quiere decir que gamma vale 0 listo no hay más ahí no hay más historias vamos con el último me dice el vector es 1 en X supongamos que 1 es acá 1 menos 1 en Y menos 1 y 2 en Z lo voy a representar primero esto en el plano X y y después en Z 2 aproximadamente es esto quiere decir que mi vector W vamos a bautizarlo de alguna manera es este los ángulos que me piden a mí son el ángulo en el plano entre W y el eje X este ángulo alfa entre el eje Y y el vector W es el ángulo beta y entre Z y el vector W sería acá eso se llaman ángulos directores definen la dirección del vector bueno voy a aclarar también acá el concepto de coseno directores que sale de acá mismo miren el coseno de alfa es el vector W producto escalar por el versor Y sobre el módulo de W y el módulo de Y que no lo ponemos me queda 1 menos 1 2 producto escalar por 1 0 0 sobre el módulo de W es la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado esto da 1 por 1 1 después todo lo demás anulan los productos 1 sobre la raíz de 6 quiere decir que alfa vale yo hice con el calculador de las cuentas 65,9050 65 grados 90,50 no me preocupo en pasar grados minutos y segundos bueno vamos con el coseno de beta sería lo mismo pero cambiando esto omega por J sobre la en la norma de omega me queda 1 menos 1 2 0 1 0 punto punto sobre la raíz de 6 y esto me da menos 1 sobre la raíz de 6 quiere decir que beta es igual a 114 coma 114 coma espera 0,948 0,948 0,948 graal y me queda el de gamma el coseno de gama será omega por el versor K dividido la nube 1 menos 1, 2 0, 0, 1 por otro punto sobre la raíz de 6 entonces 2 sobre raíz de 6 ese ángulo es tanto como 35,2644 35,2644 ahí tengo los ángulos una aclaración que nos vamos a ver después lo vamos incluso hasta a demostrar en otro video estos tres valores coseno, este, este y este se llaman coseno directores y coinciden con el versor U si, si yo pongo acá coseno de alfa coseno de beta coseno de gama voy a tener el versor en la dirección del vector U o sea que será un vector de longitud 1 que tiene la misma dirección que el vector W si, el versor en la dirección de W y sería 1 sobre raíz de 6 menos 1 sobre raíz de 6 y 2 sobre raíz de 6 fíjense que es el vector original dividido por su módulo o norma esto se llama cosenos cosenos directores aparecen en muchos ejercicios bueno, hasta el próximo video ¡Gracias por ver el video!